Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de algo que muy poca gente está hablando y mirando al fondo que tiene y el impacto enorme, catastrófico que puede tener en todo el ecosistema cripto y no les llega ni a los talones a lo que ha pasado con Terraluna, lo que pasó con FTX, con todos los exchanges que han caído, porque esto es aún mucho más grande y más caótico Muy poca gente ha escuchado hablar de Silvergate, voy a explicarles en este video que es, por qué es tan importante o por qué era tan importante para el ecosistema cripto y cómo este es un golpe que se está asestando a todo el ecosistema cripto para herirlo de muerte o para tenerlo en un punto en el que lo puedan controlar totalmente Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones no les cuesta absolutamente nada y ayudan en la creación de contenido de valor como este Entonces, el comienzo del fin del mercado cripto, Silvergate, miremos de qué se trata Silvergate es un banco muy pequeño que empezó a dar pasos de gigante desde hace unos años gracias a que su CEO, Alan Lane, en una reunión de esas de tipo banquero conoció al Bitcoin, conoció la tecnología blockchain y se dio cuenta de todo el potencial que tenía y que a la larga iba a haber una necesidad enorme entre crear un puente entre los dos mundos entre los dos mercados, el mercado fiat y el mercado cripto No quiero alargar la historia, simplemente quiero decir que Silvergate, gracias a esa visión que tuvo Alan Lane se convirtió de un banco pequeño a un mega banco y esto es lo que tiene en jaque en este momento a todo el ecosistema cripto porque entendamos sin detallar qué hacía Silvergate quiero que nos enfoquemos en sólo algo, el CEN el CEN es el Silvergate Exchange Network es una red que permite hacer swaps entre fiat y cripto 7 horas, 24 horas al día, 365 días al año en tiempo real transferencias de dólar entre exchange e inversores usando una API y miren los clientes que tenía o con los que trabajaban en Silvergate y que usaban esta red CEN 7x24 está Coinbase, Paxos, Genesis, Gemini, Binance US, Bitstamp, Circle y Erics entonces démonos cuenta que hay dos stable coins que estaban metidas ahí 7x24, 365 días al año como lo es Paxos con su BUSD y su Paxcall y Circle con su USDC y los exchange más grandes estaban ahí 7x24 entonces es una red que crea valor con muy bajo costo una herramienta de fácil adquisición para hacerle eficiente a los clientes y ellos tenían dentro de su roadmap emitir una moneda stable coin una stable coin para mediados de este año y quiero que tengan muy en cuenta este dato stable coin del CEN, del Silvergate ellos conocían perfectamente la operativa entre todo lo que eran pasarelas de pago, bancos, cripto y exchanges y fundadores o emisores de monedas estables como este señor Lane entendía tan bien todo el circuito porque llevaba años haciéndolo se dio cuenta que no había una mejor manera de interactuar con todos estos actores o todos los si, los actores significativos del ecosistema que no había los stakeholders es el término en inglés para esto que no había una mejor manera de interactuar con todos con su propia stable coin y la iban a lanzar quiero que se queden con esta información para las conclusiones al final entonces, el valor de la red de CEN era enorme y movía miles de millones de dólares por día esta compañía había capitalizado y había entrado a la bolsa de valores de Nueva York y su acción creció como la espuma es una compañía que se valoró enormemente ya vamos a ver las cifras pero quiero que miren cómo ha caído la acción de esta compañía en fracciones de días miren quiero mostrarles aquí dentro de TradingView está la acción de la compañía de Silvergate desde el día 21 de noviembre del año pasado perdón, 18 de octubre del 2021 empezó empezó su declive y su golpe de muerte y en este momento la acción ha caído de una manera tan dramática que pasó de 239 dólares en su pico más alto en su máximo en su hype del 18 de octubre del 2021 a estar en 2 dólares en este momento y esto impactó notoriamente al Bitcoin si ustedes se dan cuenta la caída la última caída esto está pasando aquí desde el 3 de enero en adelante cuando estiramos esto y vemos las cifras fue el último golpe de muerte mire este último trayecto es el que sacan las las noticias pero ya había sido herido de muerte desde hace rato mire este 42% es apenas la cola de todo porque ya había sido herido de muerte aquí mire desde el 2021 se está desangrando esta compañía y los actores las megacorporaciones o la corporatocracia como es el término adecuado para usarlo han venido dándose cuenta de que la importancia de los pilares sobre los que se sostiene el mercado cripto y han buscado herirlo de muerte ¿para qué? para quebrar estas compañías y luego comprarlas por centavos de dólar entonces esto también ya está afectando al USDC miren perdió la paridad con con el dólar y ha caído en 1.72% pero ha caído aún más ahorita se había recuperado en algo pero miren que de un dólar cayó el mínimo que tuvo fue de 0.879 eso es impresionante entonces cuando cuando no vemos sino el árbol y no vemos el bosque no entendemos qué es lo que está pasando y hacia dónde va todo por eso yo los invito a que entendamos a través de este video para dónde va todo entonces Silvergate se desplomó y miren lo que pasó en antes o sea con la red Zen de Silvergate operando el banco de de cripto operando al 100% y cuando tuvieron que apagar la red Zen si ven el antes y el después cómo controlan y manipulan el mercado ahora miren estas cifras tan absurdas para que ustedes se den cuenta la importancia que tiene Silvergate este banco de cripto en todo el ecosistema cripto para 2019 movió 20 billones de dólares apenas en transferencias para el 2020 en el primer cuarto movió el doble casi 39.8 billones para el segundo periodo o sea los segundos seis meses duplicó esa cifra y se fue a 95.9 billones miren en el 2021 406 billones esto creció un 5x ahí es cuando los tentáculos y los hilos invisibles y la corporatocracia se despierta y dice wow esto que está pasando con Silvergate y empezaron lentamente a herirla de muerte miren el declive 406 billones en el primer semestre del 2021 381 en el segundo semestre en el primer semestre 2022 333 y en el segundo semestre 229 billones Silvergate se estaría contando una historia muy diferente si no hubiera tenido que apagar su red sem porque eso le da una liquidez diaria brutal pero la tuvieron que apagar y esto es lo que pasaba antes de Silvergate solo había liquidez de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde con la red sem de Silvergate había liquidez 24 7 como lo dice esta imagen si entonces adiós al a la liquidez 7 por 24 miren esto ya lo habíamos visto son la red sem conectaba a todo lo más importante del mundo cripto en Estados Unidos todo estaba ahí todo estaba ahí ahora una recomendación muy importante revise con qué banco cripto trabaja su exchange y si no le da confianza a eso saque de una vez su liquidez y póngala en una una cartera fría o una billetera de hardware yo ya estoy haciendo esto y estoy tomando precauciones y tengo una safe pal con la que estoy trabajando ahora porque no sabemos qué va a pasar esto es un colapso que está tocando no solo al mercado cripto miren como credit suiz uno de los bancos más antiguos y más grandes ya se declaró en quiebra y va a empezar una catástrofe entonces hay que prepararse y hay que ver el bosque no solo el árbol a veces solo nos quedamos viendo nuestro change y ya y solo las operaciones adentro y no vemos lo que está pasando en todo el bosque estas noticias están en desorden me perdonan no tuve tiempo de hacerlo cronológicamente me interesa más que vean el que y no el cuándo si las fuentes están remitidas ahí la el periodista y la fecha entonces si ustedes quieren solo toman esto y van a la fuente esto es de coindesk aquí se muestra como silvergate añade 46 clientes más durante el primer trimestre del 2021 mientras que los clientes existentes aumentan sus niveles de depósito y eso es lo que les mostraba aquí mire si 2021 fue el año rey para para silvergate y multiplicó por 5 su volumen de transferencias silvergate banking plataforma como innovación para emprendedores que quieren servir este era un banco orientado hacia todas las startups que manejaban cripto interactuaban con cripto o hacían swap con cripto y con fiat era una pasarela la red ZEN la silvergate exchange network era un pilar fundamental del movimiento y la velocidad a la que se movían las transacciones en el mercado cripto ahora miren esta noticia que es del 2020 de diciembre 21 de 2020 microstrategy anuncia la compra de más de mil millones de dólares en bitcoin que pasarela usó silvergate coindays punto com esto es de el primero febrero 2022 bien confirma el cierre mientras silvergate adquiere los activos del proyecto que era bien la stablecoin que quería sacar meta o facebook ellos querían sacar una stablecoin hace rato y estaban trabajando en esto porque el señor lane entendía que si él creaba o sacaba rápido su stablecoin iba a maximizar sus ingresos y los iba a multiplicar por mil en donde entra todo a a a tener sentido y a tener relación Alameda Research y FTX eran clientes de Silvergate y tenían cuentas con ellos y aquí es donde quiero al final hacer unas conclusiones desde mi opinión personal estrictamente personal recuerden que esto no es para nada un consejo recomendación de inversión señales de depósito o retiro nada no soy asesor financiero solo les comparto la información que voy recabando y extrayendo de mis investigaciones Coin Desk perdón el banco Silvergate sube por falta exposición a FTX cuando se cayó FTX no se sabía o no se había dado a conocer que ellos FTX y Alameda Research tenían cuentas dentro de Silvergate y por eso no se afectó las acciones o el movimiento de Silvergate cuando se cayó FTX pero tras toda la información que se ha venido recabando sobre el tema los análisis la revisión de cuentas la revisión de orígenes y destino de todos esos movimientos y transacciones financieras se empieza a saber y aquí es cuando empieza el comienzo del fin Silvergate se enfrenta a una demanda colectiva por los acuerdos de FTX y Alameda Research si ven cuando se empieza a brindar una información que ya les voy a decir mi conclusión y mi visión empieza a afectarse Silvergate las acciones de Silvergate se mueven al alza después de BlackRock aumenta su participación esto es en el 31 de enero 2023 son de esas pequeñas movimientos para generar algo de confianza para luego dar el zarpazo y la quiebra total y en eso ese especialista BlackRock BlackRock está detrás de la caída de Terra Luna recuerden al igual que la fundación Circle y Citadel para que lo tengan presente el banco de criptomonedas Silvergate es el valor con más posiciones cortas ¿por qué? porque sabían que se venía algo grande se venían que se iban a caer se iban a derrumbar y estaban apostando a la caída sabían con esa información de que ya se iban a quebrar tenían que declararse en quiebra dentro de poco tenían posiciones en corto para tratar de amortiguar un poco la caída con información privilegiada Cointelegraph las acciones de Silvergate se desploman un 31% tras el retraso de la presentación suscita dudas sobre su futuro como no presentaron su estado de balances de resultados y pidieron aplazamiento y aplazamiento esto se volvió una bola de nieve y las las suspicacias y las investigaciones y todo lo que se ha venido recabando del caso con FTX y Alameda Research se convirtió en ese rumor se convirtió en una investigación y hizo que sus acciones se desplomaran y terminara de llevarlo al colapso esto fue emitido el 8 de marzo hace 3 días en la cual Silvergate se acoge a la ley de quiebras de los Estados Unidos y se declara en bancarrota entonces anuncia su intención de liquidar operaciones y liquidar voluntariamente a Silvergate Bank y este es el comienzo del fin para la red ZEN o sea la red ZEN ya la tuvieron que apagar hace unos días o sea cuando ustedes vieron que se cayó el Bitcoin es porque se apagó la red ZEN le exigieron apagarla para no seguir haciendo más transacciones y no comprometer más recursos hacia futuro ZIRCOL PAXOS BIDSTAM y GALAXY se unen a Coinbase en la ruptura de sus asociaciones con Silvergate entonces ya se dieron cuenta que viene algo grande y todos como dicen vulgarmente los marineros las ratas saltan del barco antes de que se hunda Kraken se aleja de Signature Bank quien es Signature Bank es otro de los bancos de criptomonedas como lo es Metropolitan Bank y el BCB Group el banco Farmington también aunque muy pequeño le servía a FTX para muchas operaciones pero esos son los bancos cripto que hay los bancos de préstamos hipotecarios de los Estados Unidos prestaron miles de millones de dólares a los bancos de criptomonedas si ven como se afecta toda la industria bancaria por este movimiento ustedes pueden imaginarse por un momento la liquidez de las monedas fiat que manejaban bancos normales de Estados Unidos que estaban prestándole dinero a estos bancos de criptomonedas y que con la caída de FTX muchos de esos préstamos no van a volver Signature Bank reducirá los depósitos vinculados a criptomonedas que está pasando ahorita con la caída de Silver Bank Silver Gate se queda abierto un hueco enorme que alguien tiene que venir a rellenar o a cubrir porque las transacciones 7x24 de conversión de fiat a cripto se interrumpen y los bancos de criptomonedas ahora están bajando sus topes para evitar ser sancionados o ser investigados por la FET entonces miren que esto es una guerra frontal del sistema bancario tradicional contra el mercado cripto es una guerra frontal y están utilizando a todas estas agencias entre comillas de gobierno que no sirven para absolutamente nada sino para seguir sus comportamientos corruptos y lo que tengan que hacer para seguir con el control del sistema financiero no quieren soltar el control la empresa de banca de criptomonedas BCB Group prepara pagos en dólares para tapar el hueco dejado por Silvergate miren como está empezando a rotarse esto pero que va a pasar el BCB Group no va a poder suplir todo el escenario que estaba brindando Silvergate con su Red Zen de la noche a la mañana eso es algo que le puede tomar meses o hasta años pero si estos bancos que están como como buitres esperando a comerse la carroña de lo que queda como lo es BlackRock como es JP Morgan están esperando que estas empresas se declaren en quiebra para cobrarlas por centavo sin luego tomar esa Red Zen y controlar absolutamente el mercado cripto y lo pueden hacer entonces aquí vemos como estas empresas como Schwab Citadel Securities Fidelity y otras firmas de Wall Street ponen en marcha el exchange de criptomonedas EDX Markets esto fue en septiembre del año pasado y esto nadie lo avisó y ya ¿cuánto llevan ahí operando en silencio? ya van por casi 5 o 6 meses 6 meses el banco de criptomonedas Silvergate no alcanzará su objetivo de ofrecer monedas estables este año FTX podría lanzar una moneda estable propia en un futuro no muy lejano esto lo dijo antes de la debacle de FTX des en cuenta que esta noticia está solo 9 días después de que Silvergate anunciara que quería emitir una moneda estable ojo que esto es importantísimo para la conclusión final 18 de octubre Silvergate anuncia una moneda estable 27 de octubre FTX anuncia una moneda estable los papeles de Tether este es exactamente quien adquirió el 70% de todos los USDT jamás emitidos ahora la Reserva Federal y los servicios que ofrece la Reserva Federal tiene una red de pago instantánea 7x24 llamada FEDNOW espero que ahora entiendan por qué está pasando esto FEDNOW no quiere competidores quiere ser el dueño y absoluto dominador del mercado y dentro de su camino se estaba atravesando Silvergate y lo que hicieron fue sacarlo del camino como suelen hacer estas empresas de corruptos y como manejan la corporatocracia las conclusiones finales que son mi opinión personal y antes de empezar a decirlas quiero que nos pongamos de acuerdo en no estar de acuerdo estas son mis opiniones personales ustedes con la información que tienen pueden recabar sus propias opiniones y tomar sus propias decisiones entonces para mí la FED no quiere competencia con sus servicios de FEDNOW quieren acabar con las stablecoins para poder introducir las monedas digitales de banca central usaron a Sam Backman como espía para penetrar el mundo cripto desde adentro y luego que él brindara información totalmente fiable y válida de todos los movimientos para luego saber cómo explotarlos y hacerlos implosionar con la información de primera mano y de fuente fiable que ofrecía Sam Backman quería quebrar a Silvergate para darle un golpe al corazón de los bancos cripto y hacerse el control de la red ZEN quieren llenar de miedo y de pánico el corazón de todos los inversores para que se salgan corriendo a refugiarse en los bonos del tesoro y mover toda la liquidez del mercado cripto a los bonos del tesoro para luego comprar por centavos de dólar todas las empresas y tomar el control absoluto del mercado cripto espero que esta información ha sido de valor para ustedes no tenemos que ser genios para ver yo les dejo los enlaces en la descripción del video aquí ustedes pueden ver en la página de la Reserva Federal el servicio de FedNow esto ya tiene tiempo de estarse gestionando aquí está todo el catálogo de servicios esto fue emitido el 14 de febrero de este año para que ustedes vean todo lo que está ahí y se informen y tomen esta información y saquen sus propias conclusiones yo aquí no quiero parcializar a nadie ya les dije cuáles son mis propias conclusiones miren que la Red Zen está por fuera estas son las opiniones del señor fundador de Silvergate y aquí vemos como Alan Lane pues es una persona experta en el tema bancario que tenía una visión muy grande y que había hecho crecer nueve veces los activos de esta compañía en menos de tres años y se estaba volviendo incómodo y se estaba volviendo un palo en la rueda para los intereses de la FED todos los los enlaces se los dejo en la descripción del video para que ustedes los consulten y miren la Red Zen está por fuera de línea esto es todo por hoy nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos